Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantarnos ¿Por qué no caminas junto a ti? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay maleras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre en la verdad, ¿por qué decir y qué no? Hay muchos silencios que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanta te queda, intenta separarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay maleras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre en la verdad, ¿por qué decir y qué no? Hay muchos silencios que evitar, ningún secreto que ocultar Oh, 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 no hay por qué decir que no Y el amor no es sin remedio, si lo dejas así Y no hay por qué escondernos, dejemos de mentir Se está acabando el tiempo lentamente ¡Ese aplauso para Orquestra Jerusalén! ¡Sí, señor! Bueno, bueno, muy buen. Bienvenidos aquí a Galicia, porque es la primera vez que vengan, ¿eh? Connosco, mira. En los encantados de que vengan. Encantados de reloj, que sí. ¡Puma, muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Nombre, chulú, tipo que se llama Puma, hay no que decirle Vamos, recibilo como se merece Era Puma, era Puma antes, ahora es un jatiño ya Jatiño, ya o Sáner fueron contacto, a Verbena acabó contigo ¿Cuántos años de Verbena por ahí adiante? Uf, pues se van 18 años ¿18? Empezaste muy nuevo, luego Caramba Sí, bueno, o caso que teño, o cosa es muy bien, pero teño un poco Teño cerca de los 70 ya Es que a Verbena, es a vos, diga Bueno, certo que sí, o de Puma además Explica por qué No, es que me chamo José Luis Rodríguez Entonces aquí a la, pues puxero Si chejas ero, xa me poñi Zapatero Bueno, que todo se ven, o de Puma, porque yo de cantar das eche ven Pasar de lo bomba y coa Jerusalén no parades Cantar, no sé, pero animar, é un intento También, ¿no? É importante, a ti tú, é un principal Xa moitos anos, con moita verbenas costas Claro que sí, e hoxe mais Donde atuades hoxe? Sabemoslo Hoxe estamos en Atios, en Porriño No Porriño, no Porriño Sí, sí Xente más en Atios, ¿eh? Quien lle quede cerca, pues que nos viña a saludar Que ahí estaremos Saludamos, sí, a María Jerusalén La Jero, la Jero E mañá creo que dices po'o norte, non? Mañá, ¿dónde estamos no mañá? A Oleiros, pode ser A Oleiros, estamos en Oleiros Podes ser en Oleiros Con Henry Méndez Con Henry Méndez Que tamén veo aquí Galicia, cuidado Amigo noso tamén Si, é un tío moi pequeniño O que me agrande, me agrande, me agrande, sin pan E come, cuidado Come, adiós Por las pernas, por las pernas ¿Cucho yo que comín con él? Papamos aquí un kilo de champiñones así, como a dos, irmados Como aquí en África Un saludo pa' Henry Méndez E pa' aquí en África, que tamén, amigo Leches llego, final sacamos a todos Bueno, tenemos Jerusalén pa' rato Así que quedades por aquí, ¿no? Claro, claro Sí, ya tenemos sorpresas, Oshe Sí Por luego quedamos al ciento final Tomad de lluna, de luego por luego Gracias Gracias, chicos Un placer Un aplauso grande a Jerusalén Que vean o merecen Claro que sí Siento maja